que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos mostrándoles y sobre todo platicándoles algo realmente bonito así es amigos como muchos sabemos que irse nodal por primera vez canta en canadá en este país tan bonito que obviamente es muy apoyado se puede ver todo el público que estaba incluso traigo un vídeo bastante bonito de compartirles en esta ocasión recordemos que cristian o bueno se comparte un vídeo de cristian de ángela entra al escenario le da un beso le da un abrazo y pues ángela se retira después de saludar al público por motivos de que ella se encuentra enfermita y el mismo cristiano dijo pero les traigo un vídeo más completo amigos desde antes porque el público literalmente aclamaba que ángela subiera al escenario a cantar con su esposo cristian lamentablemente eso no se pudo amigos pero lo bueno es que si salió a saludar ángela salió a saludar al público a darle un beso a su esposo en el escenario como toda esposa como toda pareja y eso es bastante bonito amigos porque cristian dedica unas palabras muy bonitas y se puede escuchar más bien lo que dijo cristian diciendo que ella está enfermita y que le mandemos todas nuestras fuerzas obviamente que levantemos las manos para que ella se recupere muy pronto esperemos y así sea que se recupere pronto todos dejen su bonito comentario que se recupere pronto y de qué país son también déjenos los comentarios y también a continuación les voy a mostrar completamente algunos diferentes momentos de ese mismo momento así que disfrútenlo 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 muchísimo porque obviamente lo hago con muchísimo cariño compartirles todo este tipo de vídeos que bonito que bonito que bonito Gracias a ustedes por generar, gracias por ser un buen generador. Apenas llevamos un par de horas por aquí. Y presiento que este va a ser un lugar muy especial. Presiento que vamos a volver, y cada que volvamos va a ser una noche y una que nada más pasamos. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Ustedes cómo se sienten? Mi amor, se han salido a saludar un poco. Yo no lo he entendido. Me has salido. Me has salido. Me has salido, oi. y bueno amigos como dice cristian panzele todas sus buenas energías a angela para que se recupere pronto obviamente que es su esposa es muy bonito esto amigos porque obviamente como les comentaba en el vídeo anterior espero no aburrirlos el cual pues cristian nodal estuvo enfermo entrando el mes de octubre que ya pues ya estamos a poco que se acabe falta una semanita ya que se nos acabe el mes y es muy interesante porque cristian estuvo enfermo a inicio de mes y ahora angela a finales mes pero que está aquí amigos es que cristian literalmente apoyando a su esposa entendiéndola y sobre todo cuidándola para que ella se mejore muy pero muy pronto esperemos y así sea como les comenté dejen sus buenos deseos en los comentarios que a pesar de que ella no los lee obviamente aquí los leemos nosotros le damos corazoncito y sobre todo pues también mandamos bonitos mensajes para ángela que se recupere muy pero muy pronto déjanos tu opinión que es lo que opinas de todo esto también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita también los que gusten y puedan apoyarme con un super chat o un super gracias una donación para seguir trayéndoles un mejor contenido con un mejor audio para que todos ustedes lo disfruten muchísimas gracias saben los que no puedan me pueden dejar un bonito comentario un like y sobre todo suscribiéndose para llegar a los 100 mil suscriptores el día de hoy creo que llegamos a los 60 mil espero y así sea así que todos los que no son suscritos y gusten apoyarme háganlo se pueden suscribir es completamente gratis muchísimas gracias por todo su apoyo adiós gracias 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 por ver el video